hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de una gopro actualmente ya he estado probando la gopro hero 5 session pero apareció una buena oferta en duty free y con un 60% de descuento me compré la gopro hero 5 black y eso hace que haya reemplazado la gopro hero 4 black la diferencia no es mucha mientras tanto les voy comentando voy abriendo haciendo el unboxing si ya tiene una 4 black no es necesario hacer el upgrade yo simplemente lo hice porque tenía un 60% de descuento duty free sigue embalando pésimamente sus productos como pueden ver por lo menos llegó en buenas condiciones comentarles sí que la única ventaja sobre la black es que está incorpora la pantalla no hay que porque yo tenía con la 4 black tenía que comprar el lcd lcd backpack pero aquí no es necesario tenerlo bien incorporado lo otro simpático por lo menos para mí además de la estabilización que la 4 black no tiene el control de voz etcétera es que opera como la section entonces puedo con un solo botón encender y apagar el producto y a diferencia de la section además de todo lo demás tiene pantalla táctil audio estéreo tiene entrada de micrófono es un producto que se compra aparte tiene gps pero no hace lo mismo que el garmin que la cámara de acción garmin y soporta fotos en robo yo fotos en robo tampoco uso como lo digo básicamente el upgrade fue por la oferta que existía y no necesariamente porque fuera tanto mejor que la 4 black si tienen todavía la 4 black yo creo que es bueno que la mantenga les voy a mostrar lo que trae la caja al igual que el agito section que me gustaba aquí que se tira y sale la cámara lo otro choro que tienen estas cámaras es que no tienen que andar leciendo con la cosita blanca bien está incorporado se levanta y se saca ya vamos a ver la cámara veamos que trae la caja manual carcomanía si se fijan las carcomanía ya no dice vía giro están tratando apuntar a un mercado más amplio de clientes creo yo y trae lo usual que es batería anclaje plano y anclaje curvo y el cable y al igual que la giro 5 section tiene usb tipo c y no viene nada más en la caja trae un frame pero la otra ventaja es que no necesito una carcasa para poder sumergirla porque es contra agua muchos reclaman que no tener carcasa si se raya esta parte de aquí es complicado sin embargo creo que se puede girar y se puede reemplazar fácilmente por lo menos más fácil que la giro section ya sea la 5 o la 4 lo otro que tiene interesante que a diferencia del lcd backpack el menú es más intuitivo por lo que he visto en youtube vamos a pegarle una prendida y para finalizar lamentablemente las baterías de la giro 4 no le hacen a la 5 lo simpático la sd se colecta ahí lo simpático si es que la tapa de aquí al lado se puede sacar y así puedo hacer timelapse etc mientras la cargo con una fuente de batería o de poder externa para que no se me gaste la batería además las tapa tanto la sechón como la black se sacan porque está pensado para operar con el dron karma lo único que sí me hubiera gustado que tuviera a lo mejor un lugar donde poder ponerla en un trípode sin tener que tener la carcasa vamos a darle una prendida entiendo que si la conectara a la aplicación la hora se esté automática pero bueno hagamos el paso a paso vamos a mantener el gps fuera no vamos a hacer un tour por la cámara y ahí está operando puedo cambiar la resolución a mi me interesa 1080p a 60p por segundo en medium ahí está bueno tengo que cargarle me da una tarjeta micro sdk bueno eso era espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y en y en y en y en y en